Y exactamente, en toda esta postura política de ciertos legisladores que ahora realmente se encuentran tal vez para regresar a la Asamblea, ¿usted tiene tal vez posibilidades también de regresar? Bueno, la política es servir. Y Vanessa Freire siempre ha estado sirviendo a sus hermanos fluminenses al país cuando fui presidenta del movimiento y ahora como asambleísta. Fue una de las pocas asambleístas que estuvo siempre en territorio. Recuerdo, Melanie, que en la Asamblea cuando se dio la catástrofe a la UCI, dentro de tantas cosas que se hacían en la Asamblea era sacar resoluciones, sacar exhortos, sacar reconocimientos, que no era lo que esperaba el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano querían leyes que beneficien a la ciudadanía y que de una u otra manera satisfagan sus necesidades. Y sacaron una resolución, recuerdo, para que apoyemos mediante una resolución al pueblo de la UCI. Yo creo que la política no debe de exigirse una ayuda. Esto debe de nacer, debe de haber la voluntad política. Aquí se ha perdido el lado humano de los políticos. Sin embargo, no se aprobó esa resolución. Pero Vanessa Freire no necesitó una resolución para estar con su pueblo. La provincia de Los Ríos ha sido una de las provincias más afectadas en todas las estaciones invernales. Y ahora estamos preocupados por lo que se avecina el pronóstico del fenómeno del niño. Hemos estado recorriendo los 13 cantones de la provincia de Los Ríos. Hemos recorrido las 17 parroquias con ayudas humanitarias, con raciones alimenticias, con kits escolares, con tablets, con sillas de ruedas, sin necesidad de tener una resolución de la Asamblea Nacional, sino tener la voluntad y el lado humano de la política.